Este es el remix oficial Carlos Vives, Shakira, Maluma Móntate en mi bici Recorramos este mundo juntos tú y yo No des ninguna explicación Y que esto quede entre los dos Nada voy a hacer La mujer no en las heridas Un saludo muy especial para Carlos y Shakira Gracias por la oportunidad Gracias Chile Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera, de complicado Pero en algo sé que me llevo a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartita que yo guardo donde te escribí Y que te sueño y que te quiero tanto Y que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Y que te sueño y que te quiero tanto Y que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Bésame muy lento que la noche no se acaba Vamos paso a paso que no hay hora de llegada Andas con Maluma tú tranquila y relajada Que esto quede entre tú y yo Y dale, bésame Vamos pa' me la lluvia y sígueme Y de ahí a la luna yo te llevaré Tu suelo disfruta una y otra vez Una y otra vez A tu manera, de completar En una bici que me llevo a todos lados Un vallenato, desesperado La que yo guardo donde te escribí Y que te sueño y que te quiero tanto Y que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Y que te sueño y que te quiero tanto Y que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Óyeme, chile, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la esposa Lleva, llévame tu bicicleta Pa' que juguemos con el tapa y el chaqueta Que sepien que algún día no es nuestra tarona Después no querrás Sepa Barcelona A mi manera y desde Viña En una cicla que me lleve a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Y que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Y que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame tu bicicleta Pa' que juguemos con el tapa y el chaqueta Que sepien que algún día no es nuestra tarona Después no querrás ir por Barcelona Lleva, llévame tu bicicleta Oye mi carro, llévame tu bicicleta Que se aplique, tú le muestras a la tarona Después no querrás ir por Barcelona Sube la mano sin miedo, chile Sube, 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 sube